Y muy bien a todos gente que les estáis, soy mi Teclo10 y se dan por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el día de hoy os traigo una partida en el modo de machacabotones, como ya sabéis ya lo han quitado del juego Así que no, ya no se puede jugar más hasta dentro de unos meses o a saber cuando lo ponen otra vez Y nada gente, antes de despedirme de este modo de juego quería subiros una partidita donde humillo a un lobo dorado de más de 2000 victorias Y a un caballero dorado de más de 3000 victorias Espero que os guste mucho el vídeo, si es así dejar un like que se agradece muchísimo Suscribiros al canal de Youtube dándole al botoncito rojo que queda nada para el millón de suscriptores Nos quedan casi unos 5000 suscriptores, muy muy poquito Y nada gente, espero que os guste muchísimo el vídeo y nos vemos en el siguiente Chao chao, adiós Yo la tengo que grande, es que hay mucha gente, no sé, me sorprendió muchísimo Me sorprendió muchísimo tío Vale Venga, salte de la partida bro, y así puedo ir a... Así puedo enseñar esto a la gente del chat 7-0, salte bro, salte rápido 1-12, 1-13 Me agarra el tío Se lo ha cogido dos del medio tío El gato este Oh, que... Me ha empujado con su cuerpo tío Que joder, me remonta Me imagino Me remonta chat Vale O sea, lo normal es entre un 10% y un 30% Y yo tengo... Tienen la campanita activada un 41% ¿Sabes? Es de locos tío, eso Vale Cuatro, cero Cinco Seis Siete Ocho Vale Vale 12-1 Vale Subimos Hostia Pero, pero a ver La ha pillado él, que coño tío 16-3 16-4 18-3 19-3 23 20... Puedo pisar Gracias 21-4 22 Vale Estamos contra un caballero dorado y un lobo dorado Ok Es el... El lobo dorado es Ok Pues si le ganamos vamos a por el caballero luego Vale Madre Me está campeando un 1-1 Bueno, ya lo que falta Por ver O sea, me acabo de flipar ahora mismo Vale Eh, pilla ese él Pillo yo este Vale Buena Oh, que buena Muy buena Muy buena Muy buena ciclada Muy buena ciclada Oh, que bonito Bonito Bonito, bonito 7-11 Campeamos Bonito Muy bonito Pero muchísimo Madre mía Que locura Es que esto es lo que pasa Con dos buenos Cuando alguien cicla Eh, un montonazo de esto Tío Cuando alguien cicla un montonazo de De seguido Mira Ya no puedo hacer nada Ya lo otro O sea, ¿cuánto me he hecho seguido? Unos 8 o 9 Toma Otro más Que locura Mirad Mirad esto O sea, íbamos Me iba ganando Le he remontado por 11 O sea, por eso digo que es muy importante Ciclar seguidos Porque es mucho más fácil puntuar así El contra el caballero Estaba claro Si le ganas al Si le ganas al Lobo drado Y al caballero Uh, ojo Vale, Tristana Ok, gracias por los 100 bits Muchas, muchas gracias Buah, es complicado Buena Empezamos ganando Buenísimo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ah, esta Esta la pilla él Porque está lejos Este lo Este ya le campeo Este Este lo pilla él Este lo pillo yo Buenísima Este lo pillo yo también Este lo voy a pillar Oh, no Oh, que buena 3, 8 3, 9 Madre mía Que locura Vale Oh, que F Mara, mara, mara Seguimos, seguimos No paramos, no paramos Se va Haciendo que se vaya un tío Con 3.000 victorias Hostia, amigo Amigo No te mereces Ese caballero dorado No te No te lo mereces Para nada Amigo Esas 3.000 victorias No te mereces